Gracias Señor, gracias mi Dios Te vengo a decir, te vengo a decir, oh mi Salvador Que yo te amo a ti, que yo te amo a ti con el corazón Te vengo a decir, te vengo a decir, toda la verdad Que te amo Señor, te adoro Señor, con el corazón Yo quiero cantar, quiero cantar, de gozo y de paz Yo quiero llorar, quiero llorar, de felicidad Te vengo a decir, te vengo a decir, toda la verdad Que te amo Señor, te adoro Señor, con el corazón Te vengo a decir, te vengo a decir, oh mi Salvador Que yo te amo a ti, que yo te amo a ti con el corazón Te vengo a decir, te vengo a decir, toda la verdad Que te amo Señor, te adoro Señor, con el corazón Yo quiero cantar, quiero cantar, de gozo y de paz Yo quiero cantar, 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 te vengo a decir, 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 te v Señor, con el corazón, que te amo Señor, te adoro Señor, con el corazón.